Bien, aprovechando que estoy aquí, voy a platicarles un poco acerca de otros gastos que van implícitos en la compra de una propiedad. Es el 4% de Wildland Department, DLD, que esto es 4% del total del costo de la propiedad y eso es lo que te cuesta transferirla a tu nombre. Esto queda en blockchain, entonces no necesitas tener una escritura impresa, necesitas estar cargando papeles con que tengas tu título en la RESTAT, eso es más que suficiente. También el contrato con DIWA, DIWA es como luz y fuerza aquí, es agua y electricidad de Dubái, ellos te hacen un contrato a ti como dueño y si quieres rentar tu propiedad establecen un contrato separado con cada uno de los inquilinos. Entonces si ellos llegan a generar deuda a través de su depósito se cobra y tú como dueño no tienes ningún inconveniente. También otra cosa, el Service Charge, Service Charge es lo que nosotros entendemos como mantenimiento que varía. Por ejemplo hay zonas como esta en donde puede llegar 14 dirhams por square feet que tiene bastantes amenities, hay zonas que están más caras y que no tienen estos amenities. Si es una vila es 3 días por square feet más o menos, entonces esto es el mantenimiento de las áreas generales, limpieza, etc. Y se paga 4 veces al año, se paga al trimestre. Entonces estos son algunos de los costos que están alrededor de tener una propiedad aquí en Dubái. Si tienen cualquier duda, avisen de saludos.